En años anteriores nueve trazas de droga que se transportaba vía aérea era incautada mensualmente y en un año se economizaban 50 trazas, pero esto ha disminuido por la presencia de las aeronaves. Indicó el viceministro de antinarcóticos Oscar Dávila a referirse que el trabajo que realizan las fuerzas de interdicción aérea, antinarcótica y antiterrorista FIAT ha sido efectivo, al contar con seis helicópteros los cuales fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos. Para el combate al narcotráfico vía terrestre, el indoviceministerio cuenta con agentes especializados de la subdirección general de análisis de informática antinarcótica, es gaía de la Policía Nacional Civil, quienes conforman varios grupos élites como los alfones y las fuerzas de la DEA, que trabajan en las fronteras de Cungo Man en México, con ti en Honduras y se espera que para el primer trimestre del año 2017, contar con las fuerzas de Tarea Xinka, que estará en una frontera con El Salvador. Aníbal Domínguez informó que desde el 2013 trabaja el denominado Grupo Alcón. Dentro de sus acciones está ejecutar operaciones de alto impacto contra el crimen organizado dedicado al narcotráfico y delitos anexos con el territorio nacional. Para DCATV informó Noel Pérez. Nuestro día comienza en la oscuridad, avanzando al objetivo, subterrá el catálogo, debatirá el temor. ¡Viva! 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 ¡Viva!